yo 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 que más mi ñaño mi ñaña espero que todo el mundo ha sido excelente buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo en este vídeo con mucho flow flow batería ya tú sabes ya tú sabes yo yo pues ahora a más el bros de mi sister hope everybody doing great great ya tú sabes yo yo cito visitó bisoete está en el equipo de trabajo de césar faría el entrenador de la boca el ecuatoriano que dirigió a su mayor y la sub 20 el buen entrenador cito bisoete está en el equipo de trabajo de césar faría con razón que está sacando buenos resultados y césar faría está haciendo está haciendo un buen excelente trabajo y tú en google ya como coach like coach con el la boca que está puntero en la liga pro y quiere ganar la copa ecuador también ya tú sabes tiene tiene un buen tiene un buen equipo de trabajo eso césar faría hasta ahorita es el number one el número uno entrenador en ecuador uno de los mejores entrenadores en el ecuador con gran cito bisoete como aliados como pana derecho que la ayuda con los jugadores así cualquiera me entiendes y la ocasión sigue así va a campeonar a la liga pro y la la copa ecuador me entiende mi gente sé mi opinión está haciendo un gran trabajo césar faría y quien más como cito bisoete fue entrenador sabe de fútbol es ecuatoriano conoce el medio ecuatoriano y le va a ayudar quien no quise tener un un entrenador un pan al lado que sepa fútbol ecuatoriano y le va a ayudar a escoger los jugadores así cualquiera no felicidades para césar faría y felicidad para cito bisoete haciendo dupla como entrenadores cito bisoete ayudando a césar faría para quedar campeón con el lauca y qué bueno que será una alegría para que el lauca quede campeón en ecuador esa es mi opinión mi gente qué opinan ustedes te creen que el lauca va a quedar campeón gracias a césar faría como entrenador y de ayudante el gran cito bisoete ex entrenador de la sub 20 ex entrenador de la sub mayor de la selección ecuatoriana de fútbol sabía tu sabía miente con mucho flow flow batería reggaeton mucho flow flow de en su comentario qué opinan ustedes sobre esto sobre el cito bisoete que es la mano derecha de césar faría y ustedes creen que césar faría va a quedar campeón con el auca van a ser historia cuando clasifiquen copa libertadores van a ser una súper copa libertadores bueno mientras en su comentario y se me cuidan con mucho flow flow ya tú sabes bendiciones a todos a largo place place que el bar ya tú sabes mi gente está ha sido otra clase de vídeo hablando sobre fútbol hablando sobre el señor cito bisoetes ayudante de césar faría entrenador del auca de quito haciendo historias ecuador ahora mismo